Análisis Reto 4 Elementos contra Hexatlón Conductores En Reto 4 Elementos Los narradores Pueden ser graciosos para el público, se ponen a cotorrear, tienen un estilo informal, pueden caer en la vulgaridad, hay momentos en los que se dejan de escuchar, pueden burlarse de los participantes y hasta ridiculizarlos, e insultarse entre ellos, podría ser cómico, quieren dar humor. Mocerrat Oliver hace preguntas a los participantes. Antes del inicio de las competencias, y al finalizar cada competencia, realiza pequeñas entrevistas a los participantes, y da inicio a los retos. También está en el inframundo. En el Hexatlón, está Rosique, como comentarista, da un discurso motivacional a los competidores antes de la competencia. Anuncia las recompensas. Dodo con su estilo. Pues es una voz conocida en la narración de fútbol y comentarista deportivo. Tiene más seriedad, de calidad de narración de un partido, o competencia olímpica. No hay entrevistas a los participantes. No los interrumpen, tienen la oportunidad de reaccionar después de la competencia. Los participantes se comportan con más naturalidad, y tienen tiempo de darse consejos. La principal diferencia entre Reto 4 Elementos y Hexatlón, es que, en el Hexatlón se centra en la sobrevivencia, compiten por comida y refugio, tienen una alimentación, muy limitada, a solo un plato de alimento, ya sea arroz hervido o algo similar, un plátano y una rebanada de piña. Y agua bebible limitada. Todo lo contrario a Reto 4 Elementos, donde disponían de comida variada incluyendo proteína, frutas y verduras. Inframundo contra cabaña. En el Reto 4 Elementos, tienen el inframundo donde mandan a tres equipos que van perdiendo cada día. Aparentemente es algo muy extremo. Pero es un lugar adaptado para poder dormir a gusto, lo que le da la apariencia de ser algo feo, es la oscuridad, y la textura de cueva, el agua, aunque es agua donde los participantes se pueden divertir y nadar, y los protege de insectos y roedores. En Hexatlón, mandan a los equipos que le toque, la cabaña, es una construcción básica, de madera, de tres paredes, las condiciones son muy difíciles para los participantes, hay mucho calor, se puede meter la fauna del lugar. Reto 4 Elementos es un programa, que trata de crear problemas intencionalmente. En cambio en el Hexatlón, las polémicas, las crean su público, y son más reales. En Hexatlón lo que llama más la atención y es la causa de su éxito, es el nivel de competencia deportiva. En Reto 4 Elementos, lo que llama más la atención, es el carisma de los participantes, y el morbo. El Hexatlón provocó a niños jóvenes y adultos a hacer actividad física, imitando a los participantes, haciendo sus circuitos caseros. Mientras que en Reto 4 Elementos, sería peligroso que niños o jóvenes, traten de imitar algunos circuitos, pues se necesitan precauciones. Además hay algunos juegos, principalmente en el inframundo, que no son aptos para los niños, pues fomentan el maltrato animal, y cosas asquerosas. Los finales. En el Hexatlón, en la etapa final, fue envuelta en escándalo de fraude, y disgusto por el público, por las votaciones, y favoritismo. En Reto 4 Elementos, tuvo una final más a gusto para sus seguidores, pero muy predecible desde el principio. Bueno. Hasta aquí llega el análisis más completo. Aquí no decimos, quién es mejor o peor. Pues lo que es innegable, es que Reto 4 Elementos existe gracias a Hexatlón. Y es cuestión de gustos, pues lo que unos ven como desventaja, otros pueden verlo como ventaja. No debes insultar a quien no tenga tus mismos gustos. Dale me gusta a este video y suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!